hola hola como estamos ya en la bici para hacer la crono del giro de italia voy a dejar un poquito de hablar porque quedan 10 segundos 5 4 3 2 1 andiamo ragazzi voy a la de grupo vamos a ponerse a 400 es un ratito algo de pasada marcos bueno vamos a bailar como mejor se lleva de pie y hasta la aplica vaya calentón bueno cuidado mucho espero que hayáis disfrutado y el próximo día hacemos una más larga cuidaros chao chao